100 palabras de Eduardo Manzanares. La tendencia a minimizar los hechos en la vida política es un mal que corroe la esencia misma de la vida pública de un país. Cuando el presidente diluye la gravedad de las situaciones críticas y se victimiza, socava la confianza ciudadana y distorsiona la realidad. Este arte de minimizar los hechos crea un paisaje político donde la verdad se desdibuja y la responsabilidad se evade. Los ciudadanos merecemos una representación honesta y transparente y no una versión reducida de la realidad. Esta práctica debilita las bases de la democracia al fomentar la apatía y el escepticismo. La salud de una nación depende de la integridad de su vida política y minimizar los hechos es un veneno que amenaza la vitalidad de la vida pública. Es imperativo que la ciudadanía exija una narrativa política fundamental en la verdad y la responsabilidad para preservar el tejido mismo de la sociedad.